José Ron, el mismo que ustedes ven aquí en una emisión en las novelas, lo andan buscando por cielo, mar y tierra para que se desnude. Las mujeres hoy en día quieren que los hombres se desnuden. ¿Qué podemos hacer? A Lan Tacher le están ofreciendo una fortuna, pero lo está pensando. ¿Lo hará? ¿Se desnudará José Ron? A continuación. Tranquilo, Tacher. Está también ahora, está como este auge de volver a mostrar sus encantos en una revista para damas. ¿Lo harías? No, siempre que me han preguntado eso, no. No, no va conmigo y pues no, nunca ha pasado por mi cabeza eso. Él dice que no, él dice que no. Tacher también porque ahora que está dieta le están ofreciendo porque dicen que se le están marcando las abdominales.